Para hacer un webinar que esté acompañado de imágenes o de compartir pantalla, como estamos haciendo igual que en esta clase, tenemos que utilizar un programa que es externo a YouTube. Por eso os he comentado antes que necesitáis algo de memoria interna en vuestro ordenador, precisamente para este programa. Nosotros el que utilizamos es OBS Studio, que es un programa de libre uso, que se puede descargar de forma gratuita y que funciona muy bien. Primero, antes de empezar a meternos dentro de este otro programa, vamos a ver cómo se configuraría y se programaría una transmisión de este tipo en YouTube. Entonces, en esta pantalla que os he enseñado antes, que es donde será webcam, en lugar de darle a webcam, le damos a emitir. Aquí nos encontramos con la misma pantalla que antes de rellenar información, solo que en este caso lo ideal es programar este tipo de transmisiones porque conllevan más trabajo detrás y cuando tú la programas, pues puedes preparar todo lo que conlleva el programa externo con anterioridad y así no tienes que hacerlo todo en el momento, ¿vale? Entonces, en este caso la programaríamos pues para la fecha y la hora que fuese, pues aunque sea en el mismo día, puedes poner la misma fecha y la hora a la que vayas a hacer el webinar. Aquí también puedes subir una miniatura personalizada, no te saca una foto a traición YouTube, aquí puedes decidir tú qué foto quieres que salga. Exacto. Es algo bueno también. Y simplemente sería crear emisión, entonces ya se queda registrada y guardada para cuando vayas a hacer el directo, ¿vale? Perfecto. Lo más importante ahí yo creo que es esa parte de programación para más tarde, ¿no, Shime? Eso es. Bueno, como podéis ver en esta pantalla, una vez que tú seleccionas la opción de programar para más tarde, se te despliega y deja elegir el día y la hora exacta del directo. Y en ese caso la gente, cuando tú programas, lo bueno de programar es que tú le puedes mandar el enlace anteriormente a quien vaya a verlo, quien quieres que asista a esa clase y ellos van a ver como un temporizador de cuándo empieza la clase y pueden ponerse también un recordatorio, que YouTube les manda una notificación cuando va a llegar el directo y eso está muy bien también. Lo siguiente que quería explicaros es, por si acaso alguno no lo sabe, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre un vídeo público y un vídeo oculto? Que esto es algo que vais a tener que rellenar siempre que vayáis a subir tanto un vídeo como vayáis a programar un webinar dentro de YouTube, ¿vale? Público significa que cualquier persona que esté en YouTube puede encontrar ese vídeo, ¿vale? Y oculto significa que solamente las personas que tienen el enlace a ese webinar van a poder acceder a él, ¿vale? Entonces aquí, dependiendo de tu objetivo, pues puede interesarte hacerlo público o hacerlo oculto, simplemente eso, ¿vale? Sí, la gente que está empezando, de pronto que vaya apenas a empezar con OBS, etcétera, es una opción, ¿no? Poner como que, o construir, montar una transmisión, desde ahí pones la fecha, etcétera, y haces testeo, ¿no? Como que pruebas en forma de no listado, que nadie lo va a ver, pero desde ahí entenderás si tendrías de pronto algún problema de conexión o problema con las herramientas, etcétera. Eso es, y es lo ideal, que tengas algún amigo, algún colega que pueda actuar como alumno, en este caso, le pasas el enlace y solamente esa persona lo puede ver. Entonces, no te arriesgas a que se te vea haciendo cualquier cosa en una prueba, puedes hacerlo con total tranquilidad y te aseguras de que la imagen está bien, el sonido está bien, de que la conexión es suficiente, de que te manejas bien dentro del programa y hacer todas las pruebas posibles que puedas antes de hacer el webinar de verdad, para que salga lo mejor posible. Genial, buenísimo. ¿Y el próximo paso? El próximo paso simplemente es, esta es la pantalla que te aparece inmediatamente después de guardar un directo, simplemente es que cojas, esos puntitos de ahí son la clave de emisión del directo, que lo ha generado automáticamente YouTube, ¿vale? Es como un identificador que tiene YouTube para que tú puedas vincularlo con el programa que vas a tener que instalar en tu ordenador, ¿vale? Entonces, simplemente aquí es coger, darle a copiar y guardártela, ¿vale? Porque vas a tener que utilizarla dentro del otro programa, ¿vale? Simplemente. Y muy importante la privacidad de ese código, ¿no, Shime? Porque si uno lo tiene, puede entrar en tu transmisión y parar la transmisión, hacer lo que quiera con la transmisión, ¿no? Entonces, muy importante. Y es por eso que YouTube pone en modo de seguridad, que están todas las bolitas ahí en la clave, y uno solo lo puede ver, la clave se da clic en el ojito, en la parte derecha ahí. Sí, eso es. Y vamos, a no ser que sean personas de confianza o gente que te vaya a ayudar, es recomendable que no compartas esta clave de emisión, pues porque pueden mandar al garete tu emisión y de hecho pueden retransmitir cosas a través de su ordenador, bueno, que no es algo interesante para ti. Así que siempre que sea posible, intenta guardártela solo para ti, ¿vale? Claro. Y la idea es meter ahí esa clave en OBS. Claro, eso es algo que ahora vamos a ver toda la parte de OBS. Esto de aquí, la configuración de YouTube, es algo que tú puedes hacer de forma súper anticipada, pues por ejemplo, imagínate, nosotros hacemos webinars todos los martes, pues lo que hago es, a principios de mes, programo todos los webinars que va a haber dentro de ese mes. Y ya están guardados dentro de YouTube esos directos. Y ya yo simplemente tengo que coger esa clave y llevarla a OBS, que es el programa que vamos a explicar ahora, ¿vale? Pero antes del paso de llevar la clave, quería explicarles un poquito cómo funciona OBS o cuáles son las bases de OBS para que se sientan más familiarizados con el programa antes de entrar de lleno, ¿vale? Entonces, aquí lo que yo quería haceros es explicaros un poco cómo funciona este programa para que os familiaricéis con él un poquillo, ¿vale? Que es lo que vais a ver vosotros en esa pantalla, ¿vale? Quiero que la veáis aquí en grande. Esto es lo que os encontráis, ¿vale? Tenéis abajo dos cuadraditos, que uno se llama escenas, otro se llama fuentes, luego tenéis el mezclador y la parte de la derecha que es básicamente los botones para iniciar la transmisión, ¿vale? Entonces, vamos a ir poco a poco. Empezamos primero con las escenas y las fuentes. Quiero explicaros de qué va esto, ¿vale? Genial. Básicamente, las escenas son como los planos, por así decirlo, ¿vale? Entonces, tú dentro de un plano puedes tener o solamente cámara o cámara y presentación, por ejemplo, que en este caso sería una captura de pantalla, ¿vale? Igual que harías, por ejemplo, en Google Meet, tú le das a compartir pantalla y la gente puede ver tu pantalla. Pues es lo mismo. Sí. Es más o menos lo que estamos teniendo acá en Community Go, Xime. A veces Steph nos pone solo la diapositiva y a veces Steph pone la diapositiva con nuestras caritas, nuestras webcams acá a la izquierda. Claro. Entonces, esto es algo que tú creas una escena que básicamente es como una mesa de trabajo donde tú vas a poner las diferentes piezas que quieras poner. En un caso, pues solamente la cámara. En otro caso, pues solamente la presentación. Y otro, pues a lo mejor presentación y cámara, ¿vale? Pues en ese caso habría tres escenas. Una de ellas tendría solamente la cámara, que tú lo puedes añadir como dispositivo de entrada de vídeo, que es súper sencillo. Y el otro, el de la presentación, que sería captura de pantalla, ¿vale? Y pues en el caso de querer uno con webcam también sería una de captura de pantalla y uno de cámara. Y poner uno encima del otro y tú luego puedes coger y arrastrarlo y ponerlo donde tú quieras. Si lo quieres tener abajo, arriba o donde quieras. La escena que tú tienes seleccionado es lo que ellos van a estar viendo. En este caso, pues tenemos dos escenas, la de cámara y la de presentación. Pues si tienes seleccionado cámara, ellos van a estar viendo solo la cámara. Si tienes seleccionado presentación, pues solamente presentación, ¿vale? Eso. Perfecto. Pues pasamos al siguiente paso, que para mí es importante que lo tengan en cuenta, porque cuando tú recién abres OBS, está totalmente, o sea, no tiene nada configurado, ¿vale? Entonces, en ese momento no van a tener ningún dispositivo de sonido vinculado a OBS. Y es súper fácil de configurar. En los botones que están abajo a la derecha de OBS, tú le puedes dar al botón de ajustes y dentro de ajustes de audio, de sonido, tú puedes seleccionar el dispositivo de audio, de micrófono que quieres que recoja o que utilice OBS. Que en este caso, pues tendrías que seleccionar o por defecto o si tienes varios dispositivos, uy, perdón, si tienes varios dispositivos de micrófono, pues el que quieras utilizar, pues dependiendo, pues tendrías que seleccionarlo ahí, porque si no, luego no va a estar como grabando tu voz OBS, por así decirlo, ¿vale? Cierto. Y luego, la integración con YouTube. Que es dentro de OBS, tú, hay una, una, de los, perdón, me voy a, voy a ir un poco más atrás. Dentro de los ajustes, donde habéis entrado para, para la configuración de audio, tenéis la configuración de vídeo, que es donde encontráis lo de la resolución, y la configuración de emisión, ¿vale? Se llama así, emisión. Y ahí dentro, es donde tú pegas esa clave de emisión que hay en contenido en YouTube. Cierto. ¿Vale? Simplemente ese código, pegarlo ahí y guardar la configuración. Y ya estaría vinculado. Y la idea de la clave, Shime, es para que OBS, o mejor dicho, es para que YouTube entienda que lo que haces en OBS debes transmitir para YouTube, ¿cierto? Es para eso que hay esa clave. Exacto. Es como el nexo de unión entre los dos. OBS reconoce esa clave como el directo que tú has creado, ¿vale? Entonces, pues es así. Es la única forma de vincularlo, ¿vale? Entonces, solo para que se quede súper claro para la gente. Yo voy al YouTube, yo voy a crear mi transmisión, yo voy a poner la fecha. Desde ahí, yo ya tengo el enlace de mi futura transmisión y yo tengo la clave. Esa clave yo siempre la paso a Steph, que es nuestro videomaker, pero la idea, si eres todólogo, es coger ahí esa clave y meter la clave de YouTube y meterla en OBS. Desde ahí, YouTube entenderá que todo lo que haces en OBS, YouTube deberá transmitir en directo. ¿Eso es? Eso es. Exacto.